Hola chicos y chicas, soy Adriano Araujo, estamos aquí en el canal de comunicación en Visaland for Doctors. Estoy en la calle de Montaner, en Barcelona. Venga, les voy a compartir una información muy importante. Sabes una cosa que he observado que es muy común en todas las consultas que últimamente he conocido que tiene mucho éxito con un sistema de trabajo en Visaland que tiene muchos pacientes. Venga, sabes que todos tienen en común, que todos son expertos, es la comunicación con Internet. Todas las consultas son expertos en comunicación digital, en diferentes canales de comunicación. Tiene una página de web muy bien hecha con mucha información sobre el sistema. Esto es una cosa que gustaría compartir principalmente para aquellos chicos y chicas que quieren empezar, muchos pacientes con este sistema de trabajo. Este es una regla número uno para así empezar a hacer éxito, es como una línea directa para éxito con el sistema de Visaland. Vale, entonces en breve estaremos con más trucos sobre el sistema de trabajo en Visaland y bienvenido a los sistemas si es la primera vez que estás aquí compartiendo, visitando, visitando para conocer nuestro trabajo y tenemos información tanto en el idioma castellano pero también en inglés y portugués. Ok, hasta luego y tienen un buen día.